Tengo un amigo que me sigue, que me acosa Dice que yo ando con su esposa Dice que él va a matarme Pero antes tendrá que escucharme Tengo un amigo que me sigue, que me acosa Dice que yo ando con su esposa Dice que él va a matarme Pero antes tendrá que escucharme Why, dime qué te pasa Tienes a buscarme hasta mi casa Dices que quieres pelear Que me vas a matar El orgullo no te deja pensar Dices que te engaña Y que ya sabes con quién Bueno, no es solo uno Son más de cien Se hasta te llama penao Pero dice que ese cuerno Tú no lo tienes preparado Tengo un amigo que me sigue, que me acosa Dice que yo ando con su esposa Dice que él va a matarme Pero antes tendrá que escucharme Tengo un amigo que me sigue, que me acosa Dice que yo ando con su esposa Dice que él va a matarme Pero antes tendrá que escuchar Ella no te quiere, esa es la verdad Si no me lo que yo te lo voy a demostrar Recuerdas aquel miércoles Cuando tú llegaste a su casa con todo y flores Allí estaba yo con tu novia en la sala En ese momento llamé la mamada Me escondí en el baño Y di por el espejo Cuando tú le diste un beso Dime qué es eso Estás comiendo queso Que no sentiste algo baboso Barbo tu pescueso Barbo tu pescueso Tengo un amigo que me sigue, que me acosa Dice que yo ando con su esposa Dice que él va a matarme Pero antes tendrá que escucharme Tengo un amigo que me sigue, que me acosa Dice que yo ando con su esposa Dice que él va a matarme Pero antes tendrá que escucharme Dice que yo ando con su esposa Dice que yo ando con su esposa